Música Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra santa eucaristía correspondiente al sábado de la tercera semana de cuaresma desde Televida Santo Domingo República Dominicana recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como arroba Televida La iglesia celebra hoy la memoria libre de Santa Francisca Ramona Religiosa Nuestra celebración será transmitida por Radio ABC 540M, Telev3, Boca Chica, Promesa MRC Oremos por los siguientes difuntos José Altagracia Mañón, Freddy Bautista, Yolanda y Fellito Novoa, Rita Saldaña de Peguero Pedro Bos, Pascual Agüero, Jacinto del Orbe, Bienvenido Montaz, Mervi Guiler, Luz Félix Reyes, José Arias Soto, Teodora Rodríguez, Francisco del Rosario Encarnación, Liberata Vinicio Enrique, Fernando Brito, José Ozoria, Aura Orguín, Vianela Solip Balbuena, Julia Aurora de Soto, Colombina Bardés, Altagracia Galán Nolasco, Ciprián Díaz Intención especial por los televidentes y donantes de Televida y por la salud de Fernanda Núñez, Luisa María Vázquez y Leonidas y acción de gracia a Dios por el cumpleaños de Tomasina Pérez Con fe de que seremos salvados nos ponemos todos de pie y con el canto de entrada para recibir a quien presidirá esta celebración el reverendo Padre Rino Natar acompañado del diácono Rafael Martínez Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, vamos en esta Eucaristía a presentar al Señor todas nuestras intenciones, todas nuestras necesidades y para que podamos celebrar esta Eucaristía con corazón limpio reconocemos nuestros pecados y pidiendo perdón a nuestro buen Dios. Con el corazón contrito y millado confesamos públicamente nuestros pecados diciendo Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Pide mi, Cristo apiado a te, contra ti, yo ve que. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Llenos de alegría al celebrar un año más la cuaresma, te pedimos, Señor, al unirnos a los sacramentos pascuales, que gocemos plenamente de su eficacia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia de la palabra. La primera lectura está tomada del profeta Isamía. Nos sugiere que debemos conocer al Señor. Su amanecer es como la aurora y su sentencia surge como la luz. Escuchemos con mucha atención. Lectura de la profecía de Oseas. Vamos a volver al Señor. Él que nos despedazó nos sanará. Él que nos hirió nos vendará. En dos días nos sanará. Al tercero nos resucitará y viviremos delante de Él. Esforcémonos por conocer al Señor. Su amanecer es como la aurora y su sentencia surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia tardía que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Vuestra piedad es como nubo a mañanera, como rocío de madrugada que se evapora. Por eso os herí por medio de los profetas. Os condené con la palabra de mi boca. Quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero misericordia y no sacrificios. Quiero misericordia y no sacrificios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Quiero misericordia y no sacrificios. Quiero misericordia y no sacrificios. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Quiero misericordia y no sacrificios. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Quiero misericordia y no sacrificios. El Santo Evangelio está tomado según San Lucas. Se nos revela que Dios se deja descubrir desde la evidente indigencia de los hombres, porque se nos ofrece como misericordia y bondad. Todos nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio después del canto. Pon aceite, Señor, haz que brille tu palabra de amor y verdad. Santo Espíritu, enciende mi alma y haz que brille tu palabra, oh Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semanas y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Le digo que este bajó a su casa justificado y aquel no. No, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estas lecturas que hemos escuchado, nos invita a volvernos al Señor. El acto de volver al Señor es muy importante. ¿Por qué? Porque cada vez que volvemos hacia Él, reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestros errores. Si nosotros queremos la misericordia de Dios, lo primero que tenemos que hacer es regresarnos a Él. Eso implica que nos sentimos alejados de Él. Pero si nosotros nos sentimos culpables o pensamos que somos perfectos o pensamos que no cometemos errores, no cometemos un pecado, nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Porque en el Evangelio de Jesús, precisamente hablando de eso, había dos personas entrando en el templo. Uno era fariseo y el otro era el publicano. El fariseo se sintió muy orgulloso de sí mismo, diciendo, no soy como los demás, ladrones, pecadores, no soy como ese publicano. Yo pago el diezmo, yo rezo todos los días, a nosotros pueden decir, yo voy a misa todos los días, haciendo la adoración, yo soy perfecto. Estamos engañando a nosotros mismos. Mientras el publicano, entrando, ni miró al cielo, golpeando su pecho, diciendo, Señor, ten misericordia de este pecador. El acto de reconocer nuestros pecados es un acto más humilde que hay dentro de la vida de nosotros. Si nosotros, cada vez que reconocemos nuestros pecados, siempre reiniciamos nuestra vida espiritual. Cada vez que reconocemos nuestros pecados, quiere decir que necesitamos la misericordia de Dios. ¿Qué nos dice el Salmo que hemos escuchado hoy? Quiero misericordia y no sacrificios. Si queremos la misericordia de Dios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestros errores, reconocer nuestros pecados. Porque si nosotros no reconocemos nuestros pecados, somos personas más orgullosas de este mundo. Pero si reconocemos, somos personas más humildes en seguir a quien, al Señor. Siempre la pregunta que podemos hacer, ¿con quién me identifico? ¿Me identifico con el fariseo, que me siento, que no necesito la misericordia de Dios, que me siento perfecto, perfecta? ¿O yo me identifico con ese publicano, que reconozco humildemente mis pecados, golpiendo mi pecho, golpiendo a mí mismo por mis errores, por mis pecados y pidiendo la misericordia de Dios? Dios, cada vez que celebramos la Eucaristía, cada vez que reconocemos nuestros pecados, ¿qué es lo que hacemos? Golpemos nuestros pechos. Un signo de humildad. Un signo de que, Señor, aquí estoy, un pecador que necesito tu misericordia. Estamos en tiempo de cuaresma, tiempo de convertirnos, tiempo de reconocer nuestros pecados y decir, yo quiero volver, yo quiero volver al Señor y pidiendo la misericordia. Vamos en esta Eucaristía. Pedimos al Señor que nos ilumine nuestra mente, nuestros corazones. ¿Para qué? Para que cada día reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos nuestros errores y pidiendo el perdón y la misericordia de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a presentar al Señor nuestras intenciones, y a cada intención vamos a responder. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que María, mujer humilde, sea ante Dios una intercesora constante de la vida. Nuestra sociedad, cada vez más autosuficiente, materialista y secularizada, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que la juventud descubra los valores verdaderos que dan la felicidad que no acaba, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Jesús, que asumió el dolor, ayude a cuantos sufren y le des fuerza para superar sus dolores, tristeza y sufrimientos, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los que se han consagrado al Señor, y anuncian su palabra en medios conflictivos y hostiles al Evangelio, experimenten la fortaleza y el gozo del Espíritu, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que al compartir esta mesa eucarística, aprendamos de Jesús, que es sincero, fuerte, veraz y humilde. Y como envolvamos nuestros ojos al Padre que nos salva, oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre de bondad, nuestras oraciones y lo que hay en cada corazón de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir, hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si no muere, el grano de trigo, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará, un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos confío mi existir, hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi existir, entre tus manos confío mi existir. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. O Dios, cuya gracia nos permite purificados nuestros sentidos, acercarnos a tus santos misterios, concédenos rendirte una alabanza adecuada al celebrar solemnemente lo que nos has entregado en ellos. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que nuestro itinerario hace la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo, a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del unido. El universo lleno se está el cielo y la tierra. De tu gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana, oh sana en el cielo. Amén. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, glorioso y alabado sea por ti, por ti, gloria y alabanza. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, glorioso y alabado sea por ti, gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Alabado sea. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Soria y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En el amor de Cristo, les invito a compartir un saludo de paz. Paz en la tierra, paz en las alturas, que el gozo eterno reine en nuestro corazón. ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Danos la paz! Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra de Dios ya bastará para sanar Comunión espiritual Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo tenerte dentro de mi alma Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya hubiese venido Te abrazo y me uno de todo a ti No permitas que me aparte de ti Amén Es un deleite para mí Al recibirte en comunión Y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Amén Es un deleite para mí Es un deleite para mí Al recibirte en comunión Y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Incomparables Incomparables tu gran amor, Señor Que no puedo comprender Que no puedo comprender Que siendo tú el rey Te hayas quedado en este humilde paz Es un deleite para mí Es un deleite para mí Al recibirte en comunión Y saborear tu corazón Y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Incomparables tu amor por mi Jesús Incomparables tu gran amor, Señor Que no puedo comprender Que siendo tú el rey Te hayas quedado en este humilde paz Incomparables tu amor, mi Jesús Incomparables tu gran amor, Señor Incomparables tu gran amor, Señor Que no puedo comprender Que siendo tú el rey Te hayas quedado en este humilde paz Oremos Con sernos Dios misericordioso Celebrar con sincera entrega Las realidades santas Que nos alimentan continuamente Y recibirla siempre con espíritu de fe Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Encomendar nuestras vidas Encomendar nuestras vidas Las vidas de los enfermos En las manos de nuestra madre La Virgen María Diciendo Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Alta Gracia Ruega por nosotros El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios misericordioso El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y les acompañe siempre Amén Con corazón penitente Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Gracias Yo soy el camino firme Yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre Y el Santo Espíritu tendrán Yo soy el camino firme Yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre Y el Santo Espíritu